La de los cítricos es una de las campañas más largas que hay en el campo. Comienza a finales de septiembre con las mandarinas de la variedad clementina temprana. Después en octubre se incorporan las primeras naranjas y termina en junio con naranjas para zumo. Más de nueve meses consecutivos. Hoy recoge en la clase la Nelate en una finca de la localidad sevillana de Cantillana. Venimos de una campaña marcada por la extrema sequía y las altas temperaturas que hemos tenido durante todos los momentos puntuales del cultivo. La campaña empezó bastante bien, había muchas ganas porque la campaña anterior había sido muy corta, entonces empezó una campaña bastante buena. El precio es muy bueno, producción es una media por debajo de lo normal, de los últimos cinco años. Una merma en la producción de un 20 o un 30%. Campañas buenas, buenas, buenas no lo hay nunca. Siempre hay un conque, siempre o es el agua o es que entra fruta del extranjero, siempre hay un conque. Como es una campaña larga en cítricos, siempre hay algo que puede hacer que siempre cosas buenas y cosas malas. El COVID marcó un antes y un después para los cítricos. Por una parte, la demanda se incrementó. Por otra, también subieron los precios de lo necesario para producirlos. A todo ello, hay que añadir la escasez de agua en los últimos años. Todos los costes han subido, tanto en fitosanitarios, abonos, gasoil, luz, todo lo que hace falta para llevar a cabo la producción. Se ha visto incrementado desde el principio del COVID, de una forma muy exagerada al principio. Después parece que los precios han ido un poquito estabilizando, pero manteniéndose siempre al alza. Los cítricos han sufrido como una mejor visión a partir del COVID, pues por las propiedades que se le atribuye a la vitamina C. Y ha habido como un boom de interés por el cítrico. Y la gente como más interés por consumirlo y demás, eso ha supuesto una mejora en los precios y demás. Pero que después ha vuelto a bajarse. Ha habido como un pico y después las cosas han ido bajándose para normalizarse, más o menos equiparándose a años anteriores. Pero sí manteniéndose un poquito al alza, tanto para lo positivo como para lo negativo. El aforo andaluz de cítricos, que son las previsiones oficiales para toda la campaña, recoge ese descenso en la producción de naranjas, que no va a llegar al 1.200.000 toneladas. Hay un ligero incremento de las mandarinas por encima del medio millón de toneladas. Y pocas variaciones, en el caso de los limones y los pomelos, con respecto a otros años. Aquí en Andalucía la producción se concentra en las provincias de Sevilla, Huelva y Córdoba. Piel es fina, bien formada. Defendemos lo que es la calidad de Andalucía. No hay competidores que puedan hacernos competencias en lo que es el sabor y la calidad que nos da aquí Andalucía. En comida, en calidad, en piel, eso y en agricultores, como nosotros decimos, que tenemos los mejores agricultores, eso no hay competencia ninguna. Parte de esa calidad la da la inmediatez. Del campo, directamente al almacén. En este caso, una empresa familiar que distribuye la fruta a los puntos de venta. Yo creo que es muy importante valorar diferentes puntos. Uno de ellos es la maduración en el momento en el que cogemos nuestro producto. Intentamos que reúna todo, que intentamos que esté equilibrada en su azúcar, que esté equilibrada en su acidez y que tenga unos requisitos para que cuando llegue al mercado el producto sea espectacular. En cuanto a precios, la campaña comenzó bien. La escasez de naranjas para zumo en el mercado internacional hizo que subiera el precio de la fruta fresca y en los primeros meses le pagaban al agricultor en torno a los 40 céntimos el kilo. Producirlas cuesta entre 20 y 25 céntimos. Sin embargo, avanzada la recolección, la situación cambió. Empezó bien, empezó con buenos precios, las expectativas eran buenas. A posteriori, la campaña ha sido más irregular, hemos tenido unos altibajos en ella. Están entrando competencias ahora en el momento que nos encontramos en la campaña, competencias de otros países. Cuando ha empezado la segunda parte de la campaña, en torno a febrero, se ha vuelto la tortilla del revés. Nos han empezado a entrar muchísimas frutas de Egipto, se han inundado los mercados, tanto por Rotterdam como también por Algecide y Castellón. Esa naranja que entraba de Egipto ha bajado el precio. Puesta aquí, desde Egipto, al precio de 40 céntimos. Por lo tanto, para poder competir con esas, tenemos que venderla en campo a precios más baratos. 500.000 toneladas de naranjas egipcias entraron en Europa la pasada campaña. En esta, serán muchas más. Los citricultores dicen que es una competencia desleal. A los productores de fuera no les exigen los requisitos sanitarios y laborales que sí requieren a los de la Unión Europea. Los agricultores lo que queremos es que las reglas del huevo sean las mismas para todos. Si acudimos a un mercado, que ese mercado se nos exija tanto a nosotros las normativas como al que viene de fuera, que son las llamadas cláusulas. En la naranja nuestra nacional estamos acogidos a normas europeas, que son normas medioambientalistas que protegen el medioambiente, que miran por la seguridad de las personas. Las condiciones laborales y los costes de producción aquí en España no son los mismos que en terceros países, como Egipto, Marruecos, Túnez, Turquía. Aquí hay mucha naranja sembrada. Los agricultores son los mejores. Las cuadrillas que tenemos son propias. Lo que es la recolección es lo primordial, porque hay que mimar las frutas desde que se recolecta hasta que llega a la mesa. Cuando vienen productos de fuera es difícil competir con los nuestros. A nivel de precios sí nos hace mucho daño, pero a nivel de calidades es imposible. Apostamos siempre por la máxima calidad y que nuestros agricultores siempre están de la mano a nosotros. ¿Por qué? Porque intentamos sumar y que el producto sea siempre lo mejor. Intentamos hacer un producto gourmet para que reúna tanto los requisitos de color, pieles, riqueza y sobre todo el azúcar. A nivel social que la gente se conciencie un poco más de qué tipo de productos producimos en España para que cuando vayan al supermercado valoren por qué uno cuesta más caro que otro y normalmente la gente tiende a comprar por el precio, sin tener en cuenta otros valores que creo que son mucho más importantes que el precio. Que defendamos lo nuestro, claro, que miremos productos que sean nacionales, miremos por el producto local, que al final no tiene ese gasto y esa contaminación de traer fruta de tan lejos para al final consumirla aquí. Hay que consumir productos de cercanía, dejan menor huella de carbono que los que vienen de lejos, crean mano de obra en el campo, pero sobre todo son más sanos y están más ricos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!